Gracias, amigos, gracias. Amigos, hoy hablaremos del amor. ¡Qué bonito es el amor! Pero ¿dónde está el amor? Se puede decir, dame un cuarto y mitad de amor, José Francisco. No, ¿dónde está realmente el amor, amigo? ¡Ama a las prostitutes, eh! Sí, ¿cómo? Pagando. Pero ¿dónde está el amor? Aquí está el amor. Y si esto funciona, esto funciona. Y si esto funciona, esto funciona, no sé. Porque este es el único intermediario. ¿Y cuánto cobra? El 10%. Pero ¿y si esto funciona? No, no funciona. Bueno, nada, dejadme en paz. ¿Iro ya? ¿Podemos ir al mate? Sí. ¿Dónde está el...? Déjame contarme una historia, de verdad. Yo quiero contar una historia de amor. Porque soy una persona normal, sencilla, burgan, corriente. Yo me voy del trabajo a casa, de casa al trabajo. ¿Que no tengo trabajo? Me quedo en casa. Ahora, me gusta ir a las conferencias esotéricas, pues son buenas, buenas, baratas. Y me gusta, porque el otro día estaba yo en la conferencia de la energía pura. Estaba yo tomando apuntes, tan tranquilo, y se comprende, se comprende que un trozo de energía se desprendió y me dio a mí en toda la cabeza. No importa, no importa, porque será fruto de la casualidad. ¿Me entiendes? Yo no me mosqueé, pero a los tres minutos, otro fruto. Por Dios. Otro fruto. ¿Me entiendes? Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puntería? Coño, que éramos 40, tío. Yo no soy el más cabezón. Yo no soy muy cabezón. Soy cabezón, pero no mucho. ¿Me entiendes? Y a los cuatro minutos, ¡pum! Otro fruto. ¿Qué pasa aquí? Aquí la energía ni se crea ni se destruye, pero siempre me da a mí, por Dios, ya. Ya estábamos quedados. Ya no estaba aquí. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. A mí que era gracioso. Ya estaba ahí. Digo, ahí, 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 mira. Mira, hizo así, y lo cogí. Y lo cogí. Pero me di cuenta de que no era... Introduzca 80 mil rupias. Para seguir cagando, introduzca 80 mil rupias. Para seguir cagando, introduzca 80 mil rupias. Para seguir cagando, introduzca ochenta mil rupias. Para seguir cagando, introduzca ochenta mil rupias.